Hola a todos, ¿cómo están? Te saluda César Emanuel. Hace tiempo que no hago un video y el motivo por el cual lo estoy haciendo ahora es que hay algo que me está preocupando mucho, ¿ok? Hay una persona que ha robado mis fotos de mi Facebook y ha creado bastantes perfiles falsos. No solamente ha robado mis fotos, también ha robado la foto de mis hijos y ha creado bastantes perfiles falsos, ¿no? Con diferentes nombres y manda invitaciones a bastantes mujeres, ¿no? Las enamora por bastante tiempo y después crea una historia de que mis hijos han tenido un accidente y les pide dinero, los cuales muchas de las mujeres han mandado dinero y al final el tipo desaparece y todo eso. Es un estafador, está utilizando mis fotos, utiliza diferentes nombres. Si ustedes van a mi Facebook a César Emanuel, el tipo también ha creado otro Facebook también con mi nombre, con César Emanuel. El tipo ya se está pasando de la raya, por lo que yo he averiguado, parece que el tipo vive en Nigeria, tiene un fuerte acento, no habla español, hace todas las comunicaciones, utiliza el Google Translator, no hace videos, llamadas con las chicas, todo es por escrito, utiliza un traductor y el tipo en verdad está estafando a muchas personas y me da mucha pena. Y lo peor de todo es que estas personas después dan con mi Facebook, ¿no? Y creen que soy yo el que está haciendo esas cosas. Lamentablemente, qué pena que le esté pasando esto, ojalá no les pase a nadie que está viendo esto, no soy yo, ¿ok? Así que si te llega una solicitud con mis fotos, con diferente nombre, no los aceptes, no aceptes a esa persona. El único Facebook que yo tengo es César Emanuel, César Emanuel Photography, ¿ok? Ahora lo voy a hacer en inglés, para que, porque enamora a muchas mujeres en inglés. Bueno, pues, bueno, hay alguien que está en mi Instagram y mi hija de la fotos y mi hija de los fake Facebook page he just different names and what he does is he starts sending you know invitations a friendly request to girls you know and he start to talking to them make them fall in love with this person and then he create this accident like my kids getting an accident and something and he start asking for money unfortunately there is a lot of girls that sent this guy money and then he disappeared please do not accept any invitations or any friendly requests from a guy um that is using my pictures I only have one Facebook account and it's Cesar Emanuel photography so please do not accept nobody with a different name using my pictures okay muchas gracias a todos por escucharme hay una chica que lamentablemente piensa que soy yo ha encontrado mis videos acá en Facebook y está subiendo comentarios diciendo no que soy una mala persona que les ha estafado no soy yo entiendan por favor no soy yo okay gracias espero que no pasen por eso ustedes saludo